Ya que ha hablado de refuerzos y los nombres están confirmados, los que están sondeando, le quiero preguntar por su caso Ignacio Parada, que es un jugador que entiendo ofrece dos alternativas. La primera es la del ataque, porque es un goleador, que viene de buena forma, pero también le ofrece la posibilidad de reforzar con un jugador más, porque entiendo ocupa espacios sub-21. A partir de ahí, ¿es una prioridad de Ignacio? Sí, hoy por hoy sí. Es más, lo estamos, si bien todavía no ha llegado, pero lo estamos contando en estos momentos. Por eso también un poco la especulación en relación al tercer cupo. Si puede llegar a ser, digamos, si Parada en este caso puede llegar a ser segunda o tercera línea, dependiendo un poco de eso. Por eso sí, yo creo que si ya aseguraríamos uno más, en este caso sería el marcador central, ya trabajaríamos desde otra, digamos, con una mayor tranquilidad, porque, digamos, nos quedaría elegir un último refuerzo sobre el cupo que tenemos. ¡Gracias!